Argentina Japaste, ella es psicóloga recibida en la Universidad Austral de Buenos Aires. El manejo de las emociones es el tema de hoy. Hola a todos, muchas gracias a la Mira Lifestyle por invitarme. Es un placer para mí estar acá y la idea de hoy es un poco contarles sobre las emociones, que es algo que nos está atravesando a todos todo el tiempo, pero en este momento especialmente. Así que la idea es un poco compartir algunos tips para entender mejor qué es lo que nos pasa y qué podemos hacer con eso que nos pasa. Así que bueno, en primer lugar, invitarlos a todos a pensar más sobre qué hacemos o qué tan conscientes somos de qué es lo que nos pasa día a día. Mi invitación es a no tratar de minimizar o de bloquear, de reprimir, de tapar las emociones, que en este caso puede ser que tengamos muchas emociones quizá más negativas. Negativas es importante aclarar que no es que no quiere decir que estén mal, sino que a veces nos quitan un poco de bienestar. Quizá nos parece un poco desagradable en ese momento sentirlas. Sin embargo, no está bueno usar frases que a veces nos salen automáticamente y que todos lo hacemos, como por ejemplo decir, bueno, pero no llorés, no te enojés, no es para tanto, no seas llorón, no tenés que ser fuerte, tenés que mirar las cosas positivas. Muchas veces nos sale esto automáticamente, pero está bueno poder validar las emociones. ¿Qué quiere decir validar? Entenderlas, darles lugar. No salir a juzgarlas o a querer resolverlas, taparlas, que terminen, sino poder comprender, darle espacio, respetarlas, no juzgarlas, porque son válidas, porque son legítimas y también porque son automáticas. No es culpa de nadie, digamos. Entonces, por eso poder... Yo siempre hablo de las emociones como mensajeras. Me están diciendo algo, me están dando información importante sobre lo que a mí me pasa y por eso poder prestar atención a ver qué me están queriendo decir y qué puedo hacer con eso que me dicen. Entonces, para esto está muy bueno en la familia o con los amigos, digamos, en todas las relaciones, poder escuchar atentamente cuando alguien expresa las emociones, que no es tan común, no nos pasa tanto, nos cuesta a veces poder expresarlo. Entonces, cuando alguien lo está haciendo, poder respetar, dar lugar a sentir, mirar, escuchar y después quizás sí podemos buscar una solución a ese problema y también podemos ver cómo hacer para regular las emociones, para manejarlas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no se trata de reprimir, de tapar, de que no están, porque cuando nosotros reprimimos no las estamos identificando y no les estamos dando lugar, sino que es como si las pusiéramos bajo la alfombra, pero siguen estando ahí. Entonces, está bueno poder identificarlas, poder etiquetarlas, ponerle este nombre, estoy enojada, estoy triste, estoy furiosa, me da vergüenza y después de que yo la tengo identificada, puedo ver cómo la gestiono para tener una conducta adaptativa, digamos, para hacer algo que a veces yo digo, bueno, a ver, es como que me llega la emoción y yo veo si da o no da hacerlo. Esto es lo que me dice mi cuerpo, digamos, como respuesta. Y para poder regularlas, tratar, por ejemplo, de las emociones que son agradables, de intensificarlas, de alargarlas, las que son quizá más desagradables, tratar de atenuarlas, de acortarlas, pero dejarlas ser, digamos, de alguna manera. Algo que está bueno también es diferenciar lo que yo siento de lo que yo hago. Yo, siempre va a estar bien lo que yo sienta, porque no es culpa de nadie, porque es automático, es una alarma que me dice, esto es importante para vos. Entonces, yo la tomo, digo, a ver, ok, esto es importante para mí, pero entre lo que me pasa y lo que yo hago, puedo ver, puedo atenuar algunas cosas, puedo reorientar esto que me pasa. Entonces, para eso, la verdad es que hay un montón, un montón de estrategias que podemos usar. Algunas son más para relajarnos, para la calma, digamos, para volver a un estado más de tranquilidad, como puede ser, por ejemplo, que se usa mucho ahora la respiración, mindfulness, la atención plena, la conciencia plena, para poder, a ver, lo que pasa en ese momento es que nuestro cerebro, nuestro cuerpo tiene activo un sistema, por ejemplo, el de para huir o para atacar cuando estamos enojados. Siempre las emociones nos llevan a una acción. Entonces, por ejemplo, si yo estoy enojada, voy a querer atacar, gritar, insultar, voy a tener el seño fruncido, voy a, hasta con las manos, voy a expresar a veces con el dedo. Entonces, todas estas cosas, cuando nosotros respiramos, nos calmamos, paramos, cerramos los ojos y hacemos respiraciones profundas, le estamos enmiendo al cerebro otra información de calma, de que está todo bien, de que no queremos atacar ahora. Entonces, esto nos permite influir sobre las emociones y poder tener una respuesta que no sea impulsiva, sino que sea, digamos, que haya pasado por la conciencia, que sepamos qué es lo que estamos haciendo y por qué. Para esto está muy bueno, por ejemplo, con los niños, que a veces nos pasa que no saben identificarlas. Entonces, como adultos, me parece que está bueno prestarles palabras. Entonces, por ejemplo, el tumberrinche o alguna pelea, discusión entre hermanos, poder, como si fuera a ser un hilo de lo que fue pasando. Pasó esto, sentiste esto, por eso hiciste esto. Entonces, así de esa manera los ayudamos a identificar, que es la primera, o sea, el paso número uno para poder así después regularlas. O sea, si yo no sé qué siento, no voy a saber qué hacer con eso. Entonces, primero es poder identificar la emoción, medir también la intensidad, porque las emociones son como olas, entonces van subiendo, 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 y yo puedo identificar si estoy más o menos enojado que otra vez. Entonces, a veces sirve puntuarlo del uno al diez, sobre todo con los chicos, estas cosas más concretas, pero está bueno poder puntuarlo para compararlo con otras oportunidades en las que las sentí y poder así saber si necesito una estrategia nueva o si a esto yo ya lo sé resolver, ya lo hice otra vez y me salió bien, o no pude la vez pasada, voy a necesitar más ayuda. Yo, a nivel del cuerpo, digamos, voy sintiendo distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, si estoy enojada, voy a empezar a sentir quizá que los dientes los tengo más apretados o los puños apretados, el seño fruncido, y todo esto quiere decir que está aumentando, por ejemplo, la emoción del enojo, ¿no? O, por ejemplo, que está aumentando la emoción del miedo. Si yo siento mucha taquicardia, taquicardia, sudoración, me tiemblan las piernas, todo esto me va indicando que la emoción está siendo cada vez más intensa. Y lo importante acá es que cuando nosotros sube, sube, sube la emoción, cuando está, digamos, llegando al máximo, lo importante es poder tener estrategias para poder bajar esa emoción, porque si nosotros estamos subiendo, subiendo, y no hacemos nada, y no podemos identificar estas señales como de alarma, lo que pasa es que la emoción sigue subiendo, se redispara y se redispara, entonces nunca volvemos a la calma. Entonces, lo que está bueno es poder identificar cuando estas cosas se van haciendo, cuando ya no son proporcionales a lo que pasó. Entonces, si yo voy sintiendo que me estoy enojando mucho, que ya estoy gritando mucho, y que con lo que yo hago daño a otro o a mí, en ese momento sé que tengo que parar. Acá se usa mucho el semáforo de las emociones, que sería el rojo, paro, dejo de hacer todo lo que estoy haciendo, si estoy hablando, si me estoy moviendo, yo a veces les digo a los chicos como el juego de la estatua, se quedan como estatuas en ese momento, para poder pasar al amarillo, que sería pensar las posibilidades, o sea, ¿qué puedo hacer? Me estoy enojando, estoy sintiendo esto, esto y esto, se está volviendo cada vez más intenso, entonces paro, pienso alternativas, y cuando elijo la mejor, que no dañe a nadie, pero que a la vez, digamos, el punto medio en esto es que me respete a mí y al otro, porque no es cuestión tampoco de no responder. Por ejemplo, el caso del enojo, la función del enojo es, por ejemplo, poner límites, decir basta, que nadie nos lleve puestos, que nadie nos falte el respeto. Entonces no está bueno tampoco, por eso, callarlo o ocultarlo, sería una respuesta como más pasiva, sino poder ser asertivo, que quiere decir sentirme bien con lo que hago, con mí mismo y con el otro, sin dañarme a mí ni sin dañar al otro. Gracias.